uno no debe pensar en el cansancio ni en los problemas que puedas tener, sino más bien en la satisfacción que da el irse superando y sobre todo hacer las cosas bien por uno mismo. No te la compro, ma. Trabajar que ya me voy a dormir. Que descanses, mi amor. ¿Aquí tiene? Oye, no te pedimos salitas, te pedimos fajitas. Ay, sí, es cierto, perdón. ¿Y cómo te tardaste tanto en traer la orden? Está mi smoothie todo aguado que parece agua. No, es que luz. No te preocupes, ahorita mismo te preparo otro smoothie y te traigo las fajitas. Recoge las alitas. Sí. Oye, no inventes, me dijiste que la gente de aquí era liviana. Es que no los estás atendiendo bien, pero ya yo me encargo de esa mesa para que no haya broncas, ¿ok? Gracias. Chorazán, toma todas las propinas que sacaste ahí. Qué chido, ¿y si me tocaron propinas? Yo pensé que me iba a tardar más pagando lo que yo tenía. No traí propinas ayer y no como castigo, sino para que aprendas a ser más cuidadoso. Hoy terminaste el día con saldo blanco y pues te las ganaste. Pero bueno, ya me voy porque tengo tareas que hacer. Oye, ¿a qué hora puedes estudiar si todo el día estás aquí? Querer es poder. Además me apoyo porque estoy estudiando mercadotecnia en línea. ¿Tú deberías continuar con tus estudios? No, yo no podría. Termino tan cansado que lo único que quiero hacer es dormir cuando llego a mi casa. No puedo creer que un niño tan guapo y que parece que es inteligente se quiera pasar toda la vida sirviendo mesas. Y no porque tenga algo de malo, ¿eh? Sino porque hay que ir progresando en la vida. ¿Tampoco se te hace que estoy guapo? Bueno, o sea, no estás tan mal. Lo que sí es que no eres tan inteligente porque después de todo lo que te dije lo único que entendiste es que estás guapo. Bueno, ya me voy para no desvelarme tanto. Hola, ma. ¿Qué te pasa? Siempre me preguntas que cómo me fue y ahora estás muy callada. ¿Te pasa algo? Sí, mi amor. Hubo recorte en la empresa donde trabajo y me despidí aquí. Ahora solo contamos con tu empleo, Jonathan. Y ahora sí dependemos de ti al 100%. Ingrid, buenos días. Oye, no vayas a creer que estoy buscando pretextos, pero es que me salió una emergencia y quería pedirte si me das chance de llegar tantito tarde al trabajo. Ingrid, neta, te prometo que lo que tengo que hacer es muy importante. Pues gracias por confiar en mí. Nos vemos más tarde, ¿sí? Sí. Bye. Hola, ma. ¿Ya encontraste el trabajo? Ay, pues ya seleccioné algunas opciones que vienen aquí en el periódico. Son muy pocas, pero espero poder conseguir alguna. Mientras tanto, mi amor, tendremos que apretarnos al cinturón porque realmente no tengo mucho ahorrado. Mira, estas son las propinas que me dieron ayer. Tómalas. No es mucho porque ya tomé lo de mis pasajes, pero, pues, de algo te van a servir. Gracias, mi amor. Solo espero que esta situación no dure mucho, porque si no consigo trabajo pronto, nos vendrán tiempos muy difíciles. Sí. Bueno, Jonathan, muchas gracias por aceptar verlo. Te he esperado mucho este momento. Ha pasado tanto tiempo que no entiendo por qué de repente te dieron ganas de saber de mí. Hijo, yo sé que lo que hice no tiene perdón. Me porté como el peor de los padres. No supe entender lo que sentiste cuando tu madre y yo nos separamos. Simplemente me alejé de ti. En el fondo siempre creí que te habías divorciado de mi mamá por mi culpa. Jonathan, tienes que entender que entre tu madre y yo las cosas ya no funcionaban. Eso lo entiendo. Pero lo que no me queda claro es por qué decidiste hacer las cosas al revés. Tuviste un hijo con Teresa, te separaste de mi mamá y creías que yo aceptara la situación como si fuera algo normal. Creí que de verdad querías hacerle daño a tu hermano. No veo miedo perder a Teresa y a Rubencito por tu comportamiento. simplemente decidiste desaparecer. En lugar de tenerme paciencia, darme amor, decidiste dejarle toda la responsabilidad a mi mamá. ¿Qué quieres, papá? ¿Para qué me mandaste un mensaje después de tantos años? Jonathan, quiero pedirte una oportunidad para recuperar todo el tiempo que pasamos separados. Me gustaría conocerte, apoyarte en lo que sea necesario. ¿Y Rubencito, mi hermano? ¿Cómo está? Ya sabes, es rebelde, remegón, caprichoso. La verdad, casi no lo creo. En tu etapa de adolescente, insoportable. Ay, papá. Qué tonto he sido. Siempre pensé que eras un hombre sabio, inteligente y ahora me doy cuenta que te gustan las cosas fáciles. No, 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 soy tu padre. No cometas el mismo error dos veces, papá. A mí me abandonaste cuando más te necesite. Hagas lo mismo con Rubencito. Sea un padre para él, ámalo, apóyalo y disfruta con él cada instante. Hay veces que los padres y los hijos no deben de estar juntos por el bien de ambos. Y creo que ese es nuestro caso, papá. Gracias, papá. Gracias porque el día de hoy me has dado un gran regalo. Me has ayudado a comprender que no quiero ser como tú. Me has ayudado a cerrar un ciclo de dolor. Y no sé si más adelante podamos tener la relación que tú quieres. Pero el día de hoy no. ya, no te hagas el rogar. Si bien que te gustaría que te agarrara besos. O sea, es muerta, fíjate. Ya, chiquita, no lo ves. Ay, ya suéltame y deja de molestarme. Ay, así me gustan. Llegas para yo tomarlas. Suéltame, no me toques. Suéltala, animal. Que no entiendes que Ingrid no te quiere y que no entiendes su teléfono. No, 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 lo digo, no pares las cosas y si no ahorita le habla la policía para que te encierran por mucho tiempo. Ah, pues esto me lo van a pagar. Se los juro, se los juro. Vámonos. Gracias por defenderme. No iba a permitir que ese tarado te siguiera molestando y más porque a mí también tienes una chava muy bonita. Pero hay que darle, ¿no? Porque las cosas se complicaron en mi casa y ahora más que nunca tengo que llevar dinero. Sí, vamos. ¡Vámonos! ¡Wow! Uy, me llevé más propinas que otros días. Fue porque le echaste más ganas y los clientes. Y no tardan. Me da gusto porque así se demuestra que cuando uno le echa ganas, aunque el esfuerzo sea muy grande, podemos lograr lo que nos proponemos. ¿Y esto aplica también para que algún día salgamos a dar una vuelta? Pues, estoy notando que estás cambiando y me gusta. No tuve suerte, mamá. No he conseguido trabajo todavía y en verdad que los problemas no paran. Apenas Jonathan está empezando a entender que tiene que esforzarse y encontrarle un sentido a su vida y yo me tengo que enfrentar a ser una desempleada. Es tan duro enfrentar estas situaciones sola, mamá. Mamá, me fue como nunca en el trabajo. Mamá, ¿qué es lo que te pasa? Es que me preocupa mi situación de no tener trabajo, es todo, hijo. Pero no te preocupes, ¿sí? Voy a calentar la cena. Tu mamá no está siendo del todo sincera para no preocuparte. Claro que le mortifica no encontrar trabajo. Pero también está triste porque no tiene a alguien que la apoye. Mi mamá nunca me había dicho nada de esto, güey. Hay cosas que no son fáciles de hablar con los hijos. Pero la soledad en la que se encuentra le duele mucho. ¿De verdad le dijiste eso a tu papá? Sí, mamá. Por el momento es mejor que no tenga ninguna relación con él. Necesito primero pasar tiempo contigo y cuidarte a ti. Ay, Jonathan, no sabes lo orgullosa que me hace sentir. Cada vez eres más maduro. Mamá, muchas gracias por siempre haberme cuidado como tu mayor tesoro. Eres increíble. Y yo estaba muy ciego porque todo lo hacías por mi bien. Ahora lo importante es que tú vuelvas a tener sueños y muchas metas por cumplir. Y que sigas despertando la vida. Sí, ma. Así será. Y voy a poner todo de mi parte para enorgullecerte. No, 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 no. De tanto tiempo que llevas limpiando este tramo de la barra, está a punto de charolear. Sí, es que estaba pensando en algo. Necesito que me des permiso para entrar a mi perfil. Pensé que hubieras entendido que no está bien andar metido en un perfil cuando estás trabajando. No lo hago por mí, sino por mi mamá. Es que ella se siente muy sola y yo quiero ayudarla. Por favor, échame la mano. Está bien. Si es por apoyar a tu mamá, puedes entrar a tu perfil. Muchas gracias. Hijo, mi amor, ya va a estar la cena. Gracias, ma'am, pero antes quiero hablar contigo. Te quiero pedir perdón por haber sido tan egoísta y haberte presionado para que te quedara sola. Pero quiero solucionar las cosas y te tengo una sorpresa. Los voy a dejar solos para que hable. No pensé que regresarías después de lo que te hice. Jonathan me envió un mensaje privado desde su perfil. Aunque hagamos las cosas, quiero saber qué piensas tú, Alicia. Todos los días te extraño, Rómulo. Y sé que me equivoqué al reaccionar como lo hice cuando Jonathan me pidió que te fueras. Pensé como mamá antes que como mujer. Pero yo no te he dejado de amar. Yo tampoco he dejado de amarte. Pero era imposible competir contra Jonathan. Porque tú no pensabas en nadie más que en él. Las cosas han cambiado. Aún hay mucho camino por andar, pero Jonathan ha empezado a mostrar mejoría y... Si tú aceptas, yo puedo ayudarte a andar el camino que falta. Nada me daría más gusto, Rómulo. Pero no sé si tú puedas perdonarme por haber sido tan injusta contigo. Nada que perdonar. El pasado ya queda atrás. Hola. Hola. ¿Qué tal? Por cierto, toma mi celular. Ya no es necesario, Jonathan. Hasta te he demostrado que puedo confiar en ti. Quédatelo. Wow, gracias, Ingrid. No te voy a fallar. Ahora que sentí... Pues la satisfacción de haber hecho feliz a mi mamá porque se reconcilió un Rómulo, ya no voy a volver a ser tan egoísta. Ya es como las cosas son diferentes cuando nos interesamos en los demás. ¿Te das cuenta que hay mucho más que ver y disfrutar? Lejos de estar en una computadora. Pues sí. Y te lo tengo que agradecer a ti porque fuiste muy dura conmigo al principio. Tú me enseñaste que tengo que esforzarme. Y no solo por el bien que puedo hacer a los demás, sino también por la satisfacción que puedo tener para mí. Te estás convirtiendo en alguien especial. Porque independientemente de qué has cambiado para mejorar, pues también estás demostrando que eres una buena persona. Y me encanta la idea porque no quiero que te sientas decepcionada de mí nunca más. Porque la verdad te he empezado a amar. Yo también te amo. Qué bueno que estamos todos juntos para presentarles a Ingrid. Ella es mi jefa y mi novia. Vaya que has tenido un buen desempeño en tu trabajo, hijo. Me da mucho gusto conocerte, Ingrid. Y sobre todo por el apoyo que le has dado a mi hijo. Él se lo ganó con su esfuerzo y se esforzó tanto que hasta se ganó mi corazón, señora. Bueno, para seguir con las buenas noticias, yo también les tengo una excelente. Desde mañana mismo comienzas a trabajar. Pude conseguirte un puesto en la empresa donde yo trabajo. Muchísimas gracias, Rómulo. No cabe duda. Cuando el amor entra en las vidas, las cosas empiezan a mejorar. ¡Mi trabajo! ¡Quítanos! 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 ¡Miradito con los clases, lo menos quiero! No, tranquilo, tranquilo. No se te va a salir. No va a pasar nada si me haces nada malo. Sé que tienes el dinero, sé que dame. ¿Tú? ¡Cállate! ¡Jonathan, Jonathan, no! ¡Jonathan, Jonathan, no te mueras, Jonathan! ¡Vámonos! ¡Jonathan, te advierta, Jonathan! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No! ¡Despierta! ¡No! ¡Vámonos! ¡Despierta! ¡Yo no quiero! La declaración que acabas de hacer Me voy a proceder a la detención del sospechoso No es ninguna sospecha, agente Pavón Estoy segura de que fue él Lo reconocí por una mordida que yo misma le hice hace tiempo ¿En cuánto llamaste ponemos para acá? ¿Cómo es a mi nieta? ¿Qué fue lo que pasó? Se metieron al restaurante a saltarnos Jonathan me detendió y le dieron un balazo Ya le dije, Poli, que nosotros no tenemos nada que ver ¿Te identificó la víctima por la mordida del brazo? Esto bien me lo pudo haber hecho una gata, una perra Sí, pero cuando revisamos la vivienda donde estaban Encontramos estas notas de consumo en el restaurante Que desaparecieron el día del asalto Así que mejor no digas nada Lo que digas puede ser usado en tu contra Y aunque tienes el derecho de la defensa de un abogado de oficio Si no tienes para pagarlo Estás seguro que están huidos Vámonos Vámonos Yo no me recupero del todo Pero el doctor consideró que ya podía venir Yo te hice el pastel de zarzabura con queso crema Que es tu favorito Para celebrar que saliste con vida Ay, gracias, abue Y el pastel también va a servir para celebrar Que he estado pensando las cosas Voy a regresar a estudiar Y no voy a dejar mi trabajo Bendita sea Dios Hijo, qué alegría No hay satisfacción más grande Que ver que por fin quieres salir adelante Estoy tan orgullosa de ti Mi vida va a cambiar, ma Y no voy a volver a dejar que mi vida pase frente a una computadora Porque ya comprendí que es mejor el mundo que hay a mi alrededor Que el mundo que pueda ver a través de un monitor Acepto que yo también me equivoqué Cuando no te supe orientar al principio Y decidí sobre protegerte Cuando tu papá nos abandonó y nos divorciamos Pero me alegra que hayas despertado la vida, mi amor Si no yo hubiera venido a dar la remesa para despertarla Gracias Los avances y la tecnología no son malos El internet y las computadoras son parte de nuestra realidad Pero hay que saberlos usar Y no convertirlos en un medio de escape Cuando nos enfrentemos a algún problema Como es el divorcio de los padres Porque una computadora Nunca nos hará sentir el amor verdadero Como lo puede hacer esa persona especial Que ha entrado en nuestros corazones Y como mamás Amemos a nuestros hijos Cuidemoslos de no sufrir Pero tampoco los sobreprotejamos Para que ellos puedan defenderse Y salir adelante En el momento que tengan que Despertar a la vida Quiero una hermosa mañana Y en el h Senado La abuela 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 Ni da ¡Hola Virgen Levi! ¡Hola Virgen Levi! ¡Hola Virgen Levi! ¡Hola Virgen Levi!